Mi nombre es Antonio Carlos Martínez, estamos en la comunidad de Santa Catarina Minas, Tocopilán, Oaxaca. Yo traigo la tercera generación haciendo mezcal, mi abuelo, mi papá, sigo yo, y mis niños siguen haciendo la cuarta generación. ¿Por qué nos dedicamos al mezcal? Porque es un símbolo de aquí de Santa Catarina Minas, es una herencia que traigo nuestros ancestros haciendo mezcal, y lo que no queremos es dejar perder la tradición de hacer mezcal. Aquí la tradición del alambique es por cada región de cada pueblo. Aquí Santa Catarina Minas es 100% productor de mezcal y olla de barro. ¿Por qué? Porque es nuestra herencia que traemos desde nuestros ancestros, hasta ahorita esta época que tenemos en el 2018, seguimos con la olla de barro. Las ollas que tenemos en este porcentaje, la parte de abajo, es de una capacidad de 100 litros. A la olla de alambique que viene siendo 250 hasta 500 litros en la olla de carga. Nosotros aquí cuando estamos oscilando, aquí no se duerme. Aquí tenemos que estar permanentemente checando las ollas, que no se nos pase el sabor. ¿Por qué? Porque son más chicas. En la parte de la producción, el alambique de cobre, yo no lo cambiaría, no lo cambio por mi olla de barro. ¿Por qué? Porque yo vengo tomando mezcal en olla de barro. Ni porque me pongan un alambique y me lo regalen, yo no lo agarro. ¿Por qué? Porque nuestra herencia es esta producción. Mi abuelo, papá, y sigo yo, y seguirán mis hijos con esto. Aunque sea un producto que nos rinde muy poco, pero este es mi orgullo. Yo voy a mezcal en olla de barro. Nosotros desde pequeños, digamos, mi abuelo anduvo rentándonos un palenque. Mi papá anduvo rentando un palenque. Ahorita tengo, gracias a Dios, ocho años en esta pequeña fábrica. Es un palenque donde no es mío. Es de todo el público en general que venga, todos los consumidores que quieran mezcal o saber la producción de mezcal, yo lo recibo. Y si, pues, parte, digamos, si todo el extranjero que quiera venir a conocer esta fábrica, adelante, se reciben con los brazos abiertos. Aquí yo, yo diría, mi palenque nació, ¿por qué? Porque yo tenía, tengo toda la experiencia para elaborar mezcal. Tengo agave, tengo la sabiduría de hacer un mezcal. Tengo cómo, cómo se toma un mezcal. Por eso fue mi iniciativa, hacer un palenque, comenzando desde muy chiquitito. Un palenque, aquí comenzó este palenque, con una galerita de cuatro palitos. De los mismos ingresos que se fue vendiendo mezcal, ahorita ya vamos agrandándola un poquito a la necesidad que tenemos. Cuando comencé yo, comencé con una tina. Esa tina fue prestada, que me la prestaron. De ahí, ya compré dos tinas. En el siguiente ciclo del año, compré otras dos tinas, y ahorita tenemos cuatro, y tenemos tres ollas para destilar. La parte del mezcal, para ser único, es que cada maestro que elaboramos mezcal, pues tenemos un sazón diferente a cada producción. Tenemos, depende mucho tu higiene de tus procesos, tu cocimiento desde la lave. Cada mezcal en cada palenque de producción de mezcal, es un diferente sabor por las manos de cada maestro. En el palenque, ahorita, de favoritos tenemos 14 variedades de productos. Todos son favoritos. ¿Por qué? Porque los elaboramos con el mismo anhelo, con la misma sensación de sus sabores. Ese es nuestro orgullo de nosotros, elaborar mezcal. Las 14 variedades son mis mejores producciones. Para mí, ser maestro mezcalero significa un grado más que tienes en la posición. No es, diremos, ser muy grande, sino es tener el mando de un palenque. Diremos que tú eres el representante que mandas todo el proceso. Diremos, aquí en este palenque, nunca estamos tristes, siempre estamos contentos, contando historias, contando aventuras, todo lo que nos pasa durante estamos en el trabajo, aquí lo recalcamos y pues es una alegría estar aquí todos juntos. Diremos, yo no me siento patrón, sino me siento trabajador, como todos ellos. Yo nunca soy el poseedor de todo. Tenemos aquí todos, somos un grupo de trabajo, no solo uno. En cada fábrica, diremos, todos tenemos la fe cristiana, la fe católica. Todos en cualquier diferente palenque tenemos una imagen que nos respalda nuestro trabajo. Como aquí tenemos al niño Dios, tenemos a San Martín Caballero, tenemos a la Virgen de Juquila. Son los santos más apreciados que tenemos. Cada quien tiene un santo más apreciado. Esos son mis santos que me cuidan a mí, me cuidan a mi familia, me cuidan a mi trabajo. Y a todos los que vienen aquí, son el santo que los recomiendo que lleguen a su destino. Por eso, donde quiera que estén los, nuestros santos están con todos nosotros. La iniciativa es que mis hijos tienen que seguir con la herencia del mezcal. Diremos la parte principal. Lo primero que tienen que echarle ganas es al estudio. Y también tienen que aprender a hacer mezcal. ¿Por qué? Porque es una herencia que traemos de tercera generación y la cuarta van a ser ellos. No solo yo, sino ellos en los cuartos. Y Dios me permita que sus hijos sean la quinta generación, que no dejen perder la esencia del mezcal. No solo yo, sino ellos en los cuartos.